Soy Corti de ProductHackers, una agencia de growth especializada en hacer crecer negocios digitales y en este vídeo te voy a dar las claves para que puedas definir una buena North Star, una buena métrica que guíe tu negocio en toda la fase de crecimiento que tienes por delante. ¡Vamos a por ello! Si todavía no sabes lo que es una North Star, te recomiendo que visites nuestro vídeo donde explicamos el concepto de la North Star y donde damos ejemplos para que tengas claro este concepto y a partir de ahí ya tiene mucho más sentido que profundices en cómo definir una buena North Star. Definir una buena North Star no es tan fácil como parece. Estamos muy acostumbrados a métricas más directas como los ingresos o que no están tan centrados en el valor aportado a los usuarios. Entonces este proceso requiere que nos hagamos una serie de preguntas para que no acabemos eligiendo una métrica que nos va a guiar en la dirección equivocada. Básicamente, siguiendo los puntos que vamos a comentar ahora, vamos a ir desgranando y vamos a ir pudiendo filtrar aquellas métricas que encajan o no encajan y nos van a facilitar la vida a la hora de encontrar cuál es nuestra métrica adecuada. El primer punto es saber conocer cuándo conseguimos resultados o cuándo consiguen resultados nuestros clientes. Cuándo se dan ellos cuenta a nuestros clientes del valor que realmente les aportamos. Y esto no suele pasar en el momento de la compra. Pensad, por ejemplo, cuando compráis en un e-commerce. Yo tengo una camiseta que me gusta, la compro y en el momento de la compra no obtengo ningún valor. De hecho, tengo que esperar hasta que llega ese producto a mi casa y lo puedo utilizar. Y lo mismo pasa con casi cualquier compra o contratación de producto o servicio. Hasta que no recibo el producto o servicio o hasta que no empiezan a ayudarme en si es una empresa de consultoría o de servicios, no estoy empezando a ver el valor. Por lo tanto, planteémonos cuándo nuestros clientes consiguen los resultados. Por ejemplo, un ejemplo obvio. En un gimnasio, el cliente empieza a ver el valor cuando o adelgaza o se pone en forma o consigue algún objetivo tangible de la parte del deporte. Estás yendo al gimnasio porque quieres mejorar tu forma física o porque quieres adelgazar o porque tienes algún problema de salud y te han dicho que tienes que ir. Pero hasta que tú no notas y no ves realmente que estás mejorando, no estás percibiendo valor. Por lo tanto, en el gimnasio una North Star tendría más que ver con a cuánta gente consigo ayudarle a cumplir sus objetivos, a ponerse en forma o adelgazar, que realmente matriculaciones. Otra cosa interesante que nos tenemos que plantear es si la métrica que estamos eligiendo aplica a todos los clientes que yo tengo. Porque a veces cogemos una métrica que solo aplica a un subsegmento de los mismos. Por ejemplo, el ratio de repetición de compra, que es un ratio muy interesante en un e-commerce. Y yo, por ejemplo, es algo que promulgo mucho los e-commerce que trabajen en la parte de fidelización y por ello midan el ratio de repetición de compra. Es una métrica muy interesante, pero no es una North Star, porque lo único que estoy haciendo es mirando una parte del problema. Estoy mirando el segmento de usuarios que me compran de forma recurrente, sin tener en cuenta si estoy captando más o menos usuarios. Realmente, para un e-commerce necesita un global, algo que acumule tanto los nuevos como la repetición de compra. Entonces, es muy fácil. Vamos a encontrar muchísimas métricas que tienen en cuenta una parte de nuestros usuarios. Porque son segmentos de ellos. O en el caso, por ejemplo, de los marketplaces, que al final los marketplaces tenemos dos o más partes, por lo general oferta y demanda, pero puedo tener proveedores de servicio y otros players involucrados en el marketplace, pues no tiene sentido que coja métricas que solo tengan en cuenta una parte de la ecuación, que solo se fijen en el número de vendedores o en el número de compradores. Por ejemplo, tengo que conseguir una métrica mucho más cercana al valor aportado a todas las partes. También tenemos que ver si podemos medir lo que queremos medir, ¿no? No podemos plantearnos una métrica basada en un concepto que no es tangible o que no podemos medir fácilmente. Y os voy a poner un claro ejemplo. Yo tengo clarísimo, y he seguido toda mi vida esta consigna y estoy segurísimo, que leer libros nos hace más inteligentes o al menos más preparados para determinar situaciones. Tienes más información en la cabeza, has analizado más situaciones si eres mejor tomando decisiones que si no los leyeras. Pero ¿cómo cuantificamos esto en una métrica? A mí me resulta muy complicado. Podemos hacer test de inteligencia, pero eso ya nos haría algo ligado a los libros. Podríamos hacer un examen de los libros, pero eso estaría midiendo lo bien que me los he aprendido de memoria o no. Entonces, es muy complicado cuantificar el valor aportado de leer muchos libros a lo largo de tu vida. Pero sabemos que hay algo. Por mucho que sepamos que hay algo, por mucho incluso que podamos correlacionar empíricamente que la gente que más libros lee puede ser la que más éxito consigue, si hubiera un estudio que lo decidiera, no podemos cuantificarlo. No encontramos una métrica que nos permita al día a día entender cómo estamos mejorando gracias a esto. Por lo tanto, por desgracia, tenemos que desecharlo. Siempre nos vamos a tener que mover en un universo de métricas que podamos medir de forma unívoca, que podamos realmente ver, que podamos calcular de una forma fácil. Y tener claro que la North Star es la métrica más simple que mide el valor que aportamos a nuestros clientes. Por lo tanto, el concepto de simplicidad también es algo muy importante aquí. Muchas veces la North Star tiene intrínseco un concepto de frecuencia, porque voy a medir una métrica en un periodo de tiempo. Puede ser un periodo diario, puede ser un periodo semanal, puede ser un periodo mensual. Podría llegar a ser un periodo anual, aunque por lo general lo que buscamos es entender cómo va variando nuestro negocio en el corto plazo. Tenemos una visión, si lo medimos año a año, perdemos capacidad de acción. Entonces, cuando tengo métricas que tengo que coger en periodos de tiempo, tengo que determinar cuál es el periodo de tiempo. Además de qué es lo que quiero medir, si son visitantes, si son compras, si son comparticiones, si es lo que sea, tengo que mirar cuál es el periodo de tiempo. Por ejemplo, y para aclararlo, las redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y demás, suelen tener métricas que se centran en datos diarios. Por ejemplo, es muy común hablar de DAWS, o Daily Active Users, usuarios activos diarios, o de WOWs, que son Weekly Active Users, usuarios activos semanales, o WOWs, que son Monthly Active Users, que son usuarios activos al mes. Esto te da una idea a usuarios que ha accedido a la plataforma que ha interactuado y nos da una idea de todo el volumen de millones o miles de millones de usuarios que pueda tener la red social, cuáles realmente están accediendo. La frecuencia que determinemos, cuándo elegir DAWS, WOWs, WOWs, por ejemplo, cuando son usuarios activos o los equivalentes en compras o en cualquier otra métrica que estemos teniendo en cuenta, pues esta frecuencia va a depender de mi producto y de la frecuencia de uso natural que pueda tener un producto. Por ejemplo, las redes sociales tienen sentido que se usen de forma diaria o semanal, o no que tenga sentido, es que se usan. Por lo general, la gente las usa con relativa frecuencia. Pero, por ejemplo, si tienes una app para valorar libros, pues a lo mejor no tienes que medir DAWS y tienes que medir MAUs. Es decir, pues a lo mejor la gente, no todo el mundo se lee un libro al día o varios libros a la semana. Es más normal que se leían uno o dos libros al mes con suerte. Entonces, si la frecuencia de uso de lo que yo estoy haciendo tiene más que ver con semanas, meses, días o años, pudiera ser. Hay negocios, pues a lo mejor compra de coches, que eso pasa cada X años, pues tengo que ajustarme a ese periodo de tiempo. La North Star también me tiene que permitir obviar factores externos. Muchas veces nuestro negocio le va mejor o peor en función de cosas que pasan fuera. Por ejemplo, a día de hoy, los que estamos en el mundo digital, pues estamos teniendo, por lo general, mayor demanda, porque debido al COVID, pues hay más demanda de todo lo que es digital, en remoto, a distancia, tanto los e-commerce como servicios, como hacemos en Produhackers, que ayudamos a las empresas a vender más en canales digitales. Pues está guay. Si pasa esto, es una ventaja que tú tienes. Es algo que puedes aprovechar puntualmente, pero tu North Star no tiene que estar vinculado a esto. Otro ejemplo. Por ejemplo, las empresas logísticas dependen bastante del precio de los carburantes, porque al final tienen flotas de vehículos que gastan gasolina, diésel o lo que sea, y que eso va a valer más o menos en función del precio del petróleo. Pues bueno, el precio del petróleo, el precio de los carburantes, puede ser una variable importante para calcular la rentabilidad, pero no puede tener su North Star como una relación directa con este concepto, porque no lo puedes controlar. La historia es que tú no puedes tener yerte por una métrica que no puedes controlar directamente. Luego, a veces sucede, y esto pasa por ejemplo en empresas de comida a domicilio, pues bueno, que vendes más cuando hace mal tiempo, cuando llueve se vende más, o cuando hay eventos deportivos, tipo partidos de fútbol. Aquí, entonces, tendremos que ser capaces ya a nivel operativo o táctico de detectar estas oportunidades. Por ejemplo, si sé que hay un partido Madrid-Barça, pues voy a meter más pujas en AdWords porque va a haber más gente buscando comida a domicilio, o si sé que va a hacer mal tiempo este fin de semana, porque lo veo en la previsión del tiempo, pues también meteré más pujas y estaré más preparado. Tendré alguna métrica que tenga en cuenta estos factores, pero no puede ser mi North Star algo que dependa de que tenga un año más lluvioso o menos lluvioso. Tenemos que tratar de evitar las externalidades. Bueno, parece obvio, pero tenemos que conseguir una North Star, una métrica que esté ligada al crecimiento. Y esto, bueno, aunque parezca obvio, nos encontramos muchas veces con empresas que quieren guiarse con variables métricas que tienen más que ver con el top of the funnel. Por ejemplo, con visitas, con descargas y este tipo de cosas que no siempre están correlacionadas con el crecimiento. Y vamos a ver un caso muy claro. Por ejemplo, los periódicos. Los periódicos online, parece que cuanto más usuarios tengan, más dinero van a ingresar, pero no es la realidad. Muchas veces ellos tienen vendido un porcentaje de su publicidad y a lo mejor si ya han vendido toda la publicidad del mes y tienen más tráfico y les está llegando más tráfico, pues a lo mejor no son capaces de vender ese stock o no de venderlo a precios razonables, porque por lo general venden un porcentaje de la publicidad de forma más cara que la que venden directamente y luego utilizan intermediarios para rellenar el resto. Pues a veces tener mucho más tráfico me va a suponer un mayor coste porque tengo que aumentar servidores y este tipo de cosas, pero no voy a conseguir un mayor beneficio gracias a ello. Por lo tanto, en estas situaciones tengo que huir un poquito de esto. Otra cuestión que nos tenemos que plantear cuando estamos evaluando una métrica como North Star Metric es si varía fácilmente. No queremos métricas que apenas cambien con el tiempo, métricas demasiado estables, pero tampoco queremos métricas que sean extremadamente volátiles. Queremos una métrica que cueste un poquito variarla, pero cuando la varie me esté demostrando que tengo una mejora de negocio a largo plazo. Por ejemplo, si queremos evaluar, imaginamos que quisiéramos evaluar el estado de los coches para adelantarnos a posibles problemáticas y ver cómo mejorarlos. Pues bueno, pues la métrica de vehículos que pasa en la ITV, la inspección técnica de vehículos al año, pues es insuficiente porque es una métrica que varía demasiado poco y tarda muchísimo en ocurrir. Necesitaría algo que estuviera más más en el día a día del vehículo. Pero tampoco quiero métricas tipo ventas diarias que puedan variar demasiado fácilmente, que a lo mejor hago una promoción especial y multiplico por 10, porque entonces al final estoy muy ligado a acciones tácticas que estoy realizando y no tanto a esa estrategia y ese foco en crecimiento a largo plazo. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos que evaluar si la métrica que estamos eligiendo, esta North Star que va a guiar nuestra compañía, es algo que podamos descomponer, vale, que podamos descomponer en submétricas, vale, por lo general vamos a llamarlas OMTMs o One Metric That Matters, que son métricas de más bajo nivel pero que afectan a la North Star. Y voy a poner un caso muy obvio, por ejemplo, las ventas en e-commerce, imaginamos que tenemos un e-commerce muy transaccional, muy de distribución, e-commerce clásico, donde al final decidimos por lo que sea que la North Star son las ventas, pues las ventas en un e-commerce es el tráfico por la conversión, por el valor medio del carrito, por la recurrencia, pues ya tengo una North Star que puedo descomponer en cuatro métricas como poco de más bajo nivel y cada una de ellas la voy a poder descomponer a su vez, porque al final puedo decir, oye, el tráfico es el tráfico de pago, más el tráfico orgánico, más el tráfico a referral, más el tráfico directo, por ejemplo, ya tengo otras cosas por las que accionar. Lo que nos permite descomponer una métrica en distintas submétricas es tener distintas palancas de acción y poder centrarme en cada momento en mover, en subir una de esas palancas para mejorar. Además, idealmente, lo interesante es que al dividir la North Star en distintas submétricas, pueda coger cada una de estas submétricas que dependa de una fase del funnel. Nosotros solemos utilizar el Product Hacker Canvas, que es un funnel de ocho tapas. Otra gente utiliza el funnel pirata, el ARRR. Podemos coger un funnel AIDA más tradicional. Sea lo que sea, el funnel que sigamos va a tener varias fases. Pues mi North Star debería ser capaz de descomponerse en distintas métricas y al menos cada una de ellas debe estar en una fase del funnel. Así puedo ir mejorando los puntos de contacto con el cliente y mejorando así la North Star. Espero que te haya resultado interesante entender cuáles son las claves que tienes que seguir a la hora de elegir tu propia North Star. Y te animo a ver siguientes vídeos donde vamos a profundizar en el North Star Tree Map y es básicamente esa descomposición de la North Star en distintas submétricas que nos van a permitir accionar la North Star para ayudar al crecimiento de tu empresa. Y si quieres seguir aprendiendo conceptos, metodología y tácticas de growth para hacer crecer tu negocio, apúntate a Product Hackers Go, nuestro members informativo sobre growth, con los mejores cursos, una comunidad muy activa sobre growth y sesiones live que realizamos todos los meses para que puedas aclarar todas tus dudas y crecer como nunca. Vete a gogo.producthackers.com y pasa al siguiente nivel.